Y ahora sí, es una experiencia muy, muy linda la que se vive acá. Como que te dan ganas de quedarte y representarte todos los años. Es muy linda. ¿Tenés muchas amigas? Sí, muchos. Soy muy amiguera, me gusta tener muchos amigos, estar rodeada de amigos. ¿Qué dicen? Están todos felices porque, o sea, es como... Es una experiencia tan linda que yo todo el tiempo le estoy diciendo ¿Acompáñenme a tal lado? ¿Qué se doy? Yo sí, sí, todo el tiempo me están acompañando así, apoyándome en todo. Representar el distrito más extenso que tiene... Sí, el más lejos. Y que ha tenido también reinas de la vendimia. Sí, dos veces seguidas. Bueno, ¿y cómo te sentís? ¿Qué no podés expresar vos al respecto? Y es una felicidad inmensa sentir así, representar a este distrito y saber que tuvo muchas reinas. Entonces, como que algo muy lindo, como que sentís esa emoción que decís, bueno, ojalá este año me toque a mí y poder representar a Malargue de esta manera sería muy, muy lindo. ¿Realizás alguna actividad? Sí, hago mucho deporte, me encanta hacer deporte. ¿Por ejemplo qué? Handball. Hago mucho handball y vole. Me encanta. Bien. ¿Se duerme en estas horas? Mucho. Sí, mucho. Igual, como que los nervios me juegan en contra porque me pongo muy nerviosa y como que no puedo hacer nada. La vendimia es muy particular en Malargue. Pues, ¿vos qué le podés decir a la gente? Porque justamente está relacionado con la actividad que tiene nuestros pueblos rurales, ¿no? Es verdad, como que estaría bueno que nos acompañaran siempre, ¿no? Que, o sea, que se hiciera más conocida a Vendimia, una fiesta increíble, única, ¿no? Y que es de todo Mendoza prácticamente, entonces estaría bueno que se haga más conocida, más que nada acá al Malargue, que no le dan mucha importancia siempre. ¿Por qué querés ser reina? Porque me gustaría representar a Malargue. Creo que sería una experiencia muy linda vivir todo lo que se vive en Vendimia, más que nada. Y nada, es algo único, ¿no? Ya aportar esos hermosos tributos, ¿no?